Lo llaman Miguel Arzate Y le apuraron el pollo Mi nombre es Edwin Orozco Y soy primera voz de acordeón aquí en la Cima Cierreña Mi nombre es Daniel Acosta Y soy armonista en la Cima Cierreña Mi nombre es Ángel Navarro Soy segunda voz y bajista de la Cima Cierreña A ver, usted que se quedó con el micrófono Ya le tocó A ver, platíqueme cuánto tiempo lleva la música Y ahorita canto en este proyecto Como la Cima Cierreña Pues mire Yo empecé desde la secundaria De la secundaria ¿Cuántos años tiene para empezar? Ya ahorita tengo 19 recién cumplidos en agosto Ya, ya, vení dos días Y este Sí empecé desde la secundaria Primero de secundaria Y Empecé más bien con la guitarra Y el requinto Me gusta mucho el requinto Por el Ariel Por el Ariel Camacho Y un compa Y un compa que también tocaba la guitarra Este Tocaba en la primaria Y me acuerdo que se le acercaron Un chorro a los morríes Y dijiste Ah, yo quiero ser como él No, no sé qué era, no Pero sí, algo así Algo así Y pues ahí me Arrimé con Con él Y Pues ahí medio Me dio el Laerecillo para agarrar la música Bueno Vamos, qué bien, qué bien Qué rollo Usted, a ver No, pues ya lo conocemos De otro De otro proyecto Este proyecto Ellos ya lo habían iniciado Y usted se sumó Correcto Así mero Ellos Este Ya traen el proyecto Andando Y me sumé Me sumé Que el proyecto Salió el Antes Acordiando de primera voz aquí Y pues se me dio la oportunidad La oportunidad Así es Pero Mando saludos al Al proyecto Pasado que estuve Ya ahorita ellos Ya no están No, ahorita ya no No sé si van a grabar Próximamente No sé, verdad Pero ahorita está parado el proyecto Les mando saludos A mis ex compañeros Daniel Mi compa Dani Mi compa Shecho Saludotes Y acá el viejón A ver qué tiene que decir De De la De cómo iniciar el proyecto Y Que toca Ok, ok Yo soy el armonista Este Empecé junto Con mi compa aquí El Ángel El bajista Desde la secundaria También empecé Y pues Yo lo vi aquí Va a la secundaria Con su guitarrita Y así Y Pues de ahí me agarré con él Y le dije Qué rollo Pues enséñame ¿No? Ah, es que el talento Lo enseñaste a él Y ya empezamos Pues ahí entre los dos Y así fue como empecé También Empezamos ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto La cima de esa línea? Porque a donde yo Más o menos Es nuevo ¿No? Sí, tenemos poquito De hecho Como un Yo creo unos dos años Más o menos Aproximado No tengo muy bien la fecha Pero sí Y ya fue cuando Se nos unió aquí Nuestro Nuestro compadre Chevy Y que Este Ya anteriormente Ustedes empezaron Ya tenían otro grupo Ya habían estado en otro grupo Ustedes dos O fue su primer grupo No, no Iniciamos Desde ahí nosotros Nosotros dos iniciamos Se nos unió Nuestro compañero El anterior Y ya fue como ¿Tuvimos otros nombres no? Sí Sí, tuvimos como unos Tres nombres anteriores Sí, pero pues todavía no éramos O sea, eran nombres pues No nos conocía mucha gente pues todavía Y ahorita ¿Por qué? ¿Por qué el nombre La cima cierreña? ¿Por qué? La cima cierreña ¿Quién fue el bueno? Pues con una historia De medio A ver que nos platique La historia del nombre Sí, sí, échale Se hace cuenta que el Excompañero Teníamos otro nombre Que se llamaba Antes nos llamamos Marca Clasificada Y Nos cambiamos el nombre Porque Pues ya habían Ya había otra Marca Clasificada Había No, no Estaba Estaba ¿Cómo se llama? Marca Registrada Y Pues Digo No, pues hay que cambiarle Nos vemos copioncillos Y Y Y Y la ex Del De De mi De mi compa Este Se le ocurrió el nombre Y nos gustó A los tres El de ahorita La cima cierreña La cima cierreña Y así se quedó Y desde el inicio Ese O sea El género así Empezaron cierreño Cierreño Empezábamos con Con requinto Antes traíamos requinto Pero ya Al final El chavo con el que andábamos Antes también agarró El acordeón Y Yo agarré un bajito Así Ponchadito Alteñado Y Se me A ver Es que Reñito así Con acordeón Sí Bueno ahorita Yo pues Tengo poco que Que los conozco Bueno ustedes no tenían El gusto de conocerlos Aquí al Chevy Pues sí Ahorita no sé Si Si Haga sido más o menos El mismo estilo Anteriormente O ahorita Que él Que él ya está Se formó más el estilo Porque yo lo veo ahorita Y bueno a mí Lo personal me gusta mucho El estilo así Alteñado así Y ahorita es el estilo Que ustedes traen Pues de hecho Sí, sí cambió Sí cambió Varias casillas Y 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 Sí pues la verdad Se ha cambiado mucho Y Ha mejorado bastante Sí En todo lo que llevamos Llevamos muy poco Pero gracias a Dios Si nos ha ido muy bien A ver mi compas Que nos platique Cual que cree que Que aportó para el grupo Ahora como No pues Que podría haber aportado Que le podría decir No pues La garganta La garganta Y ahora dicen Acá los No pues Pues imagino que Pues también hemos tenido Mucho trabajito Yo creo que Ha sido Parte Yo creo que Sí Ha O sea Ayudado en ese En ese aspecto Me imagino Este Que más podría decirse Pues sí cambió Como dice el estilo Y ya trae un estilo así Cierreñito así Pues alteñado Pero Es mi mero estilo Pues Entonces al entrar Yo creo que sí Se 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 Marca un poco Eh platíquenme Ahorita Pues Sabemos que vienen De ganar un concurso ¿No? En el Tres Huastecos Así es Donde Participaron varios grupos La mayoría Creo que son grupos Que empiezan ¿No? Sí Sí Al parecer El concurso era para grupos Que apenas Iban arrancando Que sienten ahorita Que Pues que Tuvieron el apoyo De mucha gente Y fueron los ganadores No pues Que le Que le pudiéramos decir No no Muy contentos Contento porque Pues Pues relativamente Como dicen Es este Grupos que Van iniciando Pero en realidad Nosotros pues Íbamos iniciando Como quien dice O sea Juntos tenemos Que son como Tres, cuatro meses Más o menos Ajá Entonces ahí Había grupos Que ya tenían Dos, tres añitos Ya estaban Ya Que son nuevos Pero los tres añitos Pues ya tenían más Gente que los conocía Y así Y al hacer el proyecto Nuevo Pues pónganle Que ya los conocían A ellos Me conocían a mí Pero el proyecto En sí nuevo Los tres, cuatro Mesitos Pues yo creo que Fue pues algo Algo bonito Ganar Y Y no pues El reconocimiento Del público Y pues La mayoría Pues todos Verdad Se reconoce El talento De cada quien Y todos son buenos Buenos grupos ¿Qué piensan ustedes Que fue lo que Pues que dio la pauta Para que ustedes ganaran? Pues mira Para empezar Ahí el concurso Era por gente No Ajá No fue por Ningún otro tema Sino Pues el que Llevara más gente O sea por votos Pues si Yo tengo 70 votos Y tú 69 Pues ya perdiste ¿No? Así Así era el rollo Pero yo creo que Sí pues El mismo estilo Incluyó Pues lo Casi que lo puedo asegurar El ambiente que hicimos El show que hicimos Yo creo que sí Influyó porque Muchos decían No es que aquí De los que perdían No No aceptaban perder No lo aceptaban Y decían No es que si hubiera sido Por talento Nosotros hubiéramos ganado Y que ya Y que ya Y que no sé qué Entonces Al contrario No es cierto Yo pienso que Dicen Pues si es por gente Obviamente allí Pudo haber entrado Una persona Que no cantara Ni una sola nota Y haber llevado 300 personas Y ganaba automáticamente Pero Claro que El carisma El ambiente Tiene que ver Porque Las primeras dos etapas Que nos tocaron Que fueron tres etapas Fue la Pues No sé cómo se le ponía El inicio El primer round Y luego Pasamos O sea Fue muy rápido La verdad Ese torneo Fue la primera etapa Y luego la semifinal Y la final La primera y la segunda etapa Fueron de Por Por votos Por pelotas Este Entonces No era como que Ya todos Llevaran Para quién Iban a votar Porque también En el bar Había gente Que no Pues que no Iban al concurso Que no sabían Que había concurso Entonces al ver Los shows De los dos grupos Ya sacaban la pelota Si va alguien Que no sabía El concurso Y ves a los dos grupos Pues ya tú te quedas Con uno Eliges uno Y yo creo que sí Ayudo Y ahora Al final ¿Cómo se manejó? Al final se manejó Por pulseras Por pulseras Este Desde que entraban Ahí sí Desde que entrabas Te ponían la pulsera Y gracias a mi padre Y después Nos pudimos llevar el triunfo Gracias a Dios ¿Y qué fue el premio? El premio Pues lamentablemente Eran 30 mil pesos Eran 30 mil pesos ¿Por qué lamentablemente? Porque Pues al último Pues los grupos decidieron Que fuera repartido En tres lugares Entonces Al primero Se fueron 20 Fuimos nosotros 5 Al segundo 7 y 3 Al tercero ¿Sabes cómo? 7 al segundo Y al momento de que Se dio el gane Nosotros no A lo mejor no aceptaron Ajá Se puede decir Que no quedaron conformes Sí, no, no, no Pues este Hicieron Que de hecho Desde un inicio Desde que empezó Todos empezaron Y muchos decían ahí Muchos ponían Este Se creó un grupo de WhatsApp Muchos decían Que ¿Qué? ¿A poco no se sienten capaces De llevarse el premio mayor? O sea, muchos sí querían El premio mayor Muchos no Decían, no, pues repartido Y se quedó repartido La mayoría de votos Pero pues A lo mejor dices tú Obviamente que a todos Pues nos gusta el dinero Y a todos Nadie nos sobra, ¿verdad? Todos queremos No, no, no Tenemos algunos gastos O lo que sea Pero también tiene que ver mucho Y pienso yo Que ustedes De sentirse satisfechos De la respuesta de la gente No, claro Y más que nada Que a lo mejor El concurso dice No, pues nomás me dieron 20 De 30 que eran Pero gané gente Exactamente Exactamente Porque por la final Anteriormente Ya había habido Un concurso Desde ahí mismo Entre Huastecos Fue de Pues la primera Clasificatoria No sé cómo se llama Este Y nada más La final fue de dos grupos Entonces Esta final fue de tres grupos Entonces estuvo Reventar el lugar Y pues No nada más ganamos Lo que ganamos El dinero Y el apoyo De nuestra gente Sino que también de ahí La misma gente de ellos Pues también nos conoció La verdad que Cuando nos bajamos del escenario Mucha gente de ellos Nos reconoció El trabajo que hacíamos Y pues Muy agradecido Hay clientes Y de todo el rato De las seis Claro, no, no Sí me pidieron el número Gente de aquellos grupos También me pidieron el número Que les mando saludos A los colegas También que estuvieron participando A todos Saludos Para todos A ver Platíquenme Ya ahorita Anteriormente Antes del concurso Piensa que Hasta ahorita Que son pocos días Que terminó el concurso Sienten que ya Es un poco diferente Le haber ganado el concurso Como un poco diferente O sea Como dices tú La gente que te han llamado A lo mejor más clientes Ha sido un poco diferente O todavía no Pues a lo mejor Yo creo que es muy Es muy poquitón El tiempo que ha pasado Pero también Por las redes sociales Seguidores Pues sí Sí, sí, sí Han habido seguidores Por el morbo Me lo voy a pasar acá Porque son Que tienen la página A ver cómo Pues se ha visto más movimiento En la página Últimamente Pues yo Y él Manejamos las páginas Y sí Se ha visto un poquito más De De gente Y Pues trabajo Creo que es el mismo Siempre hemos tenido trabajo Gracias a Dios Y Pues así están las cosas Ahorita Y tienen Que tienen temas Ahorita grabados En las plataformas O en YouTube O que tienen Próximamente a grabar Algo que nos platiquen En eso En eso andamos Nada más y nada menos Que justamente En eso andamos ahorita Porque Es lo que nos ha pedido La gente Digo como tenemos Tres Tres, cuatro mesitos Apenas Trabajando ya Pues en eventos privados También hemos trabajado En algunos Algunos bares O antros Que Por ejemplo Ahorita le vamos a platicar Una anécdota De Malas anécdotas De los De los En un antro Que tuvimos Que ya fue El viernes Este viernes que pasó Este viernes que pasó Tuvimos una mala experiencia Y le platicamos Pero sí Este Temas ahorita No tenemos nada En plataformas Apenas andamos en eso Ya nos vamos a mover Porque la verdad La gente Como le digo Nos han escuchado Y todo el ruido Pues quieren traernos también ahí En los estereos Y todo eso Sí, sí Ahorita es lo de moda Ahorita ya Pones en Spotify O en YouTube Ya encuentras Ya no nada más Quieren escucharnos En sus eventos Sino pues quieren traernos también ahí Y poner estados Cositas así Sí, sí Entonces en eso Lo que andamos ahorita Es lo que sigue Es lo primordial Temas Redes sociales Moverle más chingos Pues que bueno Ojalá Y pues como le digo Ahorita las redes sociales Es todo Y hay que estar Ahí dándole y dándole Estás picando piedra A ver mi compa Que nos quiera platicar La anécdota La anécdota El viernes Empieza todo normal Empezamos a tocar Digamos Sí, sí En un lugar En un antro En un bar No le hace que nos digan Nombre Ahorita me lo dice a mí No Se lo decimos Para que no Para que no Ustedes digan No le hacen Bueno Pues El caso era De que Fue un viernesito Y fue el día Del grito Sí, el día Y este Pues íbamos Todos inspirados De hecho veníamos Ya del direnito Que habíamos agarrado De los huastecos Agarramos un bajito Y ese bajito Lo estrenamos Ahí mismo En ese ventillo Y Pues iba muy bien El evento Hasta que No sé Por qué En una de esas Nos Hablaron Al staff Traíamos un staff Y Le dijeron Que nos retirábamos Que En una canción Y ya nos retirábamos ¿No? Sí Así es Haga cuenta que Pues ya Bien felices Como dice acá Mi compadrito Este Muy felices Porque Acabamos de Pues es que No nos lo íbamos a gastar Así nomás el dinero De hecho Todavía no lo gastamos Completamente Hicimos esa inversión En un En un subwoofer Que hace mucha falta Este Y ahí Un buffer Un buffer Saludos a mi primo Que acá está detrás de cámaras Saludos Roberto Orozco De los del Apolo Próximamente Aquí lo van a tener Aquí con el video A los del Apolo Este Le digo Estamos muy felices Porque lo estamos calando Y la verdad El sonido Pues se nos hacía Que sea de maravilla Estábamos bien A gusto Que llevaríamos Como 30 minutos Más o menos De presentación Tocar un set Sí Un set Un set Nada más Hasta eso Que muy especialitos Porque dijeron Que si queríamos Tocar otro set Que pues de ellos No lo pagaban O sea Teníamos que Hacer la faramalla Hablar en el micrófono Que ahí íbamos a pasar El sombrero Y que se cooperaba La misma gente Que estaba en el bar Para que la gente Pagara la hora La hora Exactamente O sea Ni siquiera De la bolsa Ahí se iba a salir No voy a decir Todavía Qué lugar es Pero más o menos Bueno Bueno Total que Pues ya Le digo Llevamos Más o menos Como 30 minutos De presentación ¿Verdad? Aproximadamente Cuando Como dice Se arriman Y nos dicen Oye Ya más una canción Digo No Estás jugando Porque se leía Así como que La carita Digo Catalogo a la gente Pues Catalogo a la gente Si están mintiendo Están diciendo la verdad Y yo creí Que estaba mintiendo Porque como que Quería reírse El chaval No me dicen No La neta es en serio Ya lo vimos en serio Y dije Ah cabrón Bueno Pues Le dije No Le digo Dile la neta Le digo No le gustó al gerente El rollo Digo No pues yo creo no Bueno Ni modo Y el gerente Se nos quedaba viendo Muy así Muy especial La neta Lo que es Entonces No pues si Mandamos la última canción Digo Este Ya con esta nos despedimos Y la gente Pues la hizo de pedo La gente La mera verdad Este No creía yo Que pudiéramos hacer Ese ambientito Que estábamos haciendo Que a lo mejor No era lo máximo Pero tampoco No estaba pagada La gente Porque desde la primer canción Bueno la primera canción Fue un corrido Aventamos el gato Esos felinos Esa canción Después de esa Mandamos Ayer la vi por la calle Una clásica Y la neta Dije yo Desde aquí se va a saber Si la gente Le va a gustar o no Y si de verdad Que la gente Le gritaron Dije A ver Vámonos con esta Que ayer la vi por la calle Y empezaron a gritar Y luego Dejo Ya me gusta interactuar Con la gente Dejarlos cantar Entonces empiezo Ay La vi por la calle Y luego la gente Entonces la gente Estaba prendida Inclusive estaban pidiendo Rolas viejitas Por ejemplo Nos pidieron eslabón Por elabón De invasores Nos pidieron Acá entre la nueva De diseño O sea estaban pidiendo Rolas Y el gerente Nos estuvo mandando Decir varias veces De que De que no No es que toquen movidas Que porque Que la gente Se está yendo la gente Y que la diseña Empezaron con eso Entonces Ya terminamos Les digo La última rola La gente se aguitó Y dijeron Eh que pasó Empezaron a ver el reloj Y no pues Le digo yo Media hora apenas Pero les dije Lo bueno que dije Nos están corriendo Le digo No Una disculpa No nos vamos Nos corren Si si Nos están corriendo La mera verdad Porque Pues A nosotros una hora Una hora de show No está La verdad Salen muy poquitas canciones Pueden salir muchas canciones buenas Ahí va Pero hay Demasiadas canciones buenas Entonces no haces un show Bueno Por una sola hora Entonces pues Media Imagínense Estamos bien Bien invitados Bien invitados Si 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 nos dio un bajoncillo Pero bueno Ya nos corrieron Y no supieron Cual fue el motivo Si lo supimos Y La mera verdad Les pregunto Y le preguntamos al staff Y no vimos nada de eso Pero ahí le va Según Que se fueron tres mesas Eso fue lo que dijo el vato Eso fue lo que dijo Yo la mera verdad Yo no vi nada de eso A lo mejor si No se que tanto le perdería Ahí el El viejón Ahí el gerente Pero por ejemplo Ese día fue a vernos Un gran amigo Nosotros Que nos apoya bastante Le mando saludos Ramón Flores Él ahí andaba Y llevaba una cuenta Bastante Con él Él pagaba La de las que tres Yo creo que sí Llevaba aproximadamente Como Seis mil pesos Más o menos Entonces era buena cuenta Y apenas le digo Ya donde Pero bueno Sus motivos tienen Y Pues ahí estamos ¿Verdad? Y se los invitan otra vez No No Ya no Ya no Pues esa La verdad Se me hace una ¿Y si los pagaron Completos? Nos pagaron Completos Y hasta eso Que nos dijo Ya terminen Y lo van a pagar Completos Pero se me hace Una falta No déjanos terminar El show Que traemos Otra anécdota A ver Tus compañeros Los que Es que ya llevan Más tiempo En el grupo A ver Una anécdota Pues A mí la verdad No me ha pasado mucho Así muy No falta más No más que La gente de Aracle Que de repente En los eventos Pues ahí se te acerca Mucho Así Tienes que andarte Cuidando Nomás Y Han tocado Bueno Yo Hay veces que no podía Trabajar Y yo Han a un suplente Con estos chavos De hecho Con el Integrante anterior Y me tocó Que Creo que no les habían pagado En una tocada A mí me tocó Una ocasión Que el señor Pues ya andaba borracho Y nos decía Que nos pagaba Al día siguiente Y nos hizo Según él Firmó un cheque Pero lo firmó Realmente el hijo Y pues obviamente No era válido Pero lo bueno Que al día siguiente Se arregló todo Pero sí Nos quedamos con la intriga De que Pues no sabes Si realmente te van a pagar ¿Sabes cómo? Yo creo que eso Es muy Varias pláticas Así con Colegas músicos De ustedes Que les ha pasado eso ¿No? Muchos les ha tocado Ese Pasar esa experiencia O de que El último La persona Que los contrató Ya se fue Y se quedó Y que no es Encargado Y A canijo Y pues realmente No tienes con quién O sea Quien Reclamarle realmente Alguien Algo legal ¿Sabes? Como si no hay contrato Si pues no hay contrato Si si no hay contrato No es nada legal Y allá mi compa Ángel Que les cuente la anécdota La anécdota También en esa anécdota Estuvo muy Muy fea la anécdota No Andaba bien estresado Todos andamos bien estresados De corazón Porque Esa vez También nos dejamos caer Con el eventito Y era Era cliente Siempre nos agarraba Con este chavo Que Que Estuve suplente Con Con el compa Al compa José Saluditos De Grupo Celta Y este Compayos Este Y Pues si Terminamos nuestras horas Bueno Llevamos Iban confirmadas Tres horas Y este Nos dijo el señor Que No Que siguiéramos Tocando Nos pagó primero Las tres horas Y nos dijo Que siguiéramos tocando Y no parábamos No parábamos Y Tocamos otras tres horas Y Ya hasta que ya Se empezó a ir la gente Ya Ya habían sido seis horas Y empezó el vato Con que No Que No traigo efectivo Que me dan celos Que Ya saben que soy cliente Y que no soy Pero pues es que no hay No hay como Como dice Un Algo legal Que te ampare Simón Y este Pues así Nosotros recogimos las cosas Empezamos a recoger las cosas Y dijimos No pues hay que Pues como es cliente Confiamos en él De que De que De que No se apagare Ahí en Ahí en el mismo evento Y no No Recogimos las cosas Y luego El vato Este Se empezó así Como que A Como que A hacernos para afuera Ya en una de esas Este empezó bien Mamoncillo De que No que Este Ustedes tienen dinero Y Le dijo Usted Si nos preguntó Ustedes tienen dinero Y no No pues yo tampoco Así les dijo No Y lo era un Un fraccionamiento Era Era privadillo Ahí pues Si andamos Ya nos fuimos Y nos si bien aguitadote La neta Pues tres horitas Y era Una feriecita Pues si es una feria Si lo que sea Oye pues si Están trabajando Y Una chinga No Así estuvo Eran seis bolas Creo Si Eran seis bolas Pero Si pues tres horas Si fue una friega Ya era Era bien tarde Oye Aparte de la música Se dedican a otra cosa Estudian Trabajan Ah Yo estudio Estudio en el Tech 2 Este Estudio en ingeniería En sistemas Apenas entre El En agosto Pues me está yendo bien Gracias a Dios Si Compadera también Ahí anda estudiando Igual Pero estoy en el Tech 1 Ahí en ingeniería industrial Y apenas le entré De hecho este año A ver que tal nos va También No yo ahorita no Desde la secundaria Yo me salí de Deje el estudio Pura música Pura música Bueno Tengo un Un negocio Que llevo ahí Junto con mi Mi padre Bueno más bien Es de él Pero Le ayudo a él Con Tiene un Negocio de Pues un Camión Un tracto Camión Autovolteo De Volteo Autovolteo De Volteo Un tracto Camión Volteo Si Este Yo le llevo Pues la Contabilidad Y todo ese Rollo Yo soy el que más Los tiros hay con En el SAT La oficina Llevo notas A la oficina Cojo dinero Y allá Manejo cuentos Manejo todo el rollo Es un rollo Pero Hay que ver a los padres Y pues es Lo que me dedico Aparte de esto También de repente Ahí nos aventamos Tortitas de concreto Primo Tortitas Una tortita De concreto Losas Y todo Toritos a mi primo Si Ahí de repente También nos aventamos Ahí trabajos De Todo lo que es De Arbañeles Le damos al pico A todo lo que se pueda Oigan Estamos chavos Todo el día Y que es lo que Ahorita quisieran Como grupo Ahorita pues Acaban de ganar El concurso Supongo que Pues tienen Por metas Personales Y con el grupo Que quisieran hacer Con quienes gustaría Como ahorita están De moda los duetos Aquí en Chihuahua Con quienes gustaría Grabar O si ahí hay Pláticas con alguien De que vamos a hacer Un dueto O algo así Órale Si Precisamente Pues obviamente El objetivo Es llegar Hasta donde Mi Dios Padre Quiera Hasta donde Nos deje llegar Nos deje escalar Subir Hasta ahí Vamos a llegar Este Queremos llegar Pues muy muy lejos Es el objetivo Principal No sé Corto Largo plazo No sé No sé Cómo 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 nos trate El destino Y duetos Si vienen Ahorita duetos Estamos en pláticas Vienen varios Vienen varios De hecho Apenas les iba a comentar Acá a los chavalones Que Estaría bueno Hacer pues de una vez El disco Porque el disco Así de duetos Porque De perdida la mitad Del disco Porque mire Viene un dueto Con los camaradas Que estuvieron también Ahí en el concurso De Del huastecos El grupo La esencia Viene un dueto Con grupo Elemento M Viene un dueto Con grupo Del estado grande Con También Posiblemente Con el recudito Fernández También Vamos ahí Estamos en pláticas De hecho Ahorita está hablando Con el viejo Le mando saludos Saludos Saludotes Con él ¿Quién más? Con los del Apolo Acá Mi primo Con mi primo Los del Apolo También con clave discreta Un grupo norteño Esos son los duetos Que se vienen Aproximadamente Seis Más o menos Seis Y obviamente Enfocarnos también En lo nuestro En grabar Individualmente Nuestras Nuestras canciones ¿Les gustaría grabar Covers o Escriben ustedes? Ahorita no No, no, no Yo no he agarrado La pluma No sé Tampoco Tampoco no han agarrado La pluma Este Obviamente Usted nomás la agarra Para las cuentas Para las cuentas Ándele Ándele Para las puras cuentas A ver Este Les preguntaba sobre Los Si van a grabar Canciones Y corridos De su autoría Si no le movíamos A la pluma Exactamente Si no le hay La mera verdad No Yo Por lo menos Yo Bueno pues creo que También ellos No 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 hemos tenido Cabeza para eso La verdad Mis respetos Para todos los que componen Porque pues si Está cabrón La mera verdad Hasta ahorita no Bueno He intentado La mera verdad He intentado Yo creo que ha faltado Un poco más de inspiración He intentado Tengo ahí Un Temuitas a la mitad A lo mejor Pudiera terminar Meterles un poquito Si si Pues se me cierra El mundo Pero A lo mejor al rato Y La sorpresita Por ahí Algún tema O algo Pero igualmente Tenemos ahí Compositores Tenemos Colegas músicos Que Igual si alguien Necesita un corrido Personalizado Compositor Por ahí Nosotros lo grabamos Y todo el rollo Oiga Hay otra cosa Que he visto ahí Que Que usted No tenía Tanto En el otro proyecto Que es Ahorita La voz así Tipo Daréyes Eso ahorita Apenas lo descubrió Ya lo tenía Y ya se animó A sacarlo Pues mire Así rápidamente Le voy a relatar Más o menos Cómo fue que Que me salió Esa voz ¿Qué sentido? ¿Qué salió esa voz Cabrón? Y le finga Bueno Para empezar Que el proyecto pasado En el que estuve Con los primos de Chihuahua Les vuelvo a mandar saludos A mis compañeros Ex compañeros Este Pues nada más Era segunda voz Yo O sea era segunda voz Y el bajo El bajo Y la tuba La tuba La que le robaron La que me La tuba Que me chingaron Me alabaron Me jaj Aún no se crea Sí Este Tubero Bajista Y segunda voz Con el bajito Hacía segunda voz Y ahí no No había chance De la primera La mera verdad Hasta Hasta que Pues decidí dar El Yo fui el que decidió Dar el paso Ahí para Pues no No me quedé No me quise No quise dejar Depender de alguien Más Para mi vida Para mi carrera Dije No puedes depender De nadie Eres tú Bueno y ellos Perdón que le interrumpa Ellos Hicieron una pausa Los tres Y ya usted mejor Decidió Seguir adelante Solo O De repente Al grupo Sí Pues se hizo una pausa Esa fue la plática Que pudo haber sido Una pausa Y haber iniciado Por Estos meses O así Pero pues la mera verdad Yo no quería esperar Yo necesitaba trabajar En esto Que es lo que sé hacer Trabajar Y Pues seguir Echándole chingazos Porque me gusta Me gusta grabar música Me gusta hacer música Me gusta Me gusta Me encanta Este Esta Pues es una pasión Aquí la música Entonces Pues yo no Quise depender de nadie Y le seguí Echando chingazos Entonces le digo Me salgo Salgo del proyecto Se para el proyecto Salgo Y Empiezo a cantar Iba a hacer un proyecto Todavía cuando me salí Todavía no tenía en mente Hacer un proyecto Ya No sabía bien qué hacer Pero entonces me salgo Y empiezo a pensar ¿Qué hago? Iba a ser bajista Iba a seguir con el bajo Pero en primera voz O sea Primera voz y en bajo ¿Verdad? Iba a iniciar el proyecto Siendo bajista Y primera voz ¿Verdad? Bueno Pero Volviendo a lo que es La pregunta Originalmente La voz La voz que tengo Me preguntan ¿Cómo está el rollo ahí? Bueno pues es Es voz natural La mera verdad Pero viene de De mi hermano Mi hermano Fernando Fernando Rosco Que le mando saludos Él andaba en un proyecto Cerreño Ah También le hacía la música Sí Hace como 6-7 años Más o menos Este Pues sí Tenía 14 años Yo lo veía Yo ahí Todavía no tocaba nada Yo me iba a eventos con él Él nada más cantaba En el grupo Era un grupo cerreño Así de acordeón Guitarra de bajo Él cantaba Y él Lo asimilaban mucho Lo comparaban mucho Con las leyes de la sierra De la voz así El bozarrón de Daríes de la sierra Y entonces yo Bueno ahí todavía Yo no sabía bien Quién es Daríes Ni nada de eso Pero cuando yo empezaba A cantar mis primeras canciones Y así que empecé a aprender Aprendí el bajo Por el igual De ahí me salió el gusto Aprendí a tocar el bajo eléctrico Después un poco la armonía Y me acompañaba yo solo Y empezaba a hacer las voces Pero la voz de mi hermano De hecho casualmente Hablamos muy parecido Dicen que hablamos muy parecido Si contestamos en teléfono No sabe quién es Entonces También así pasó con la cantada Muy similar Pero al yo hacer La voz de él Que me salió la voz de él Pues Viene Resulta ser que es la voz Así de De Daríes de la sierra Muy parecida Y Pues en la mayoría de eventos Es una 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 comparativa Mucha gente no le gusta Que la comparen La mera verdad No le gusta a la gente Pero yo que le pudiera decir Pues si dijera Me comparan con un Con un gran Con un vale madre Pero me están comparando Con alguien Pues como 20 años mayor que yo Y luego Que tiene trayectoria Que tiene trayectoria Y tiene éxito Pues que me puedo quejar ¿Verdad? Y pues es lo que canta uno Es natural Y no va a tener Para que salga la voz así No, no Ese es 100% Es natural Es muy fácil A ver mis compas Que está muy serio ¿Qué más algo Que nos quieran platicar? Eh Pues Sobre Sobre la voz de aquí De mi compa Pues la verdad Sí Sí nos ha apoyado También mucho Ese aspecto Mucha gente Se lo reconoce También Y pues siempre Le andamos ahí De broma Sí Sí Notan ustedes Y que ha cambiado Un poco O sea El apoyo de la gente Y todo eso A raíz de ese estilo Que tienen ahorita ya Sí Como le digo Cuando llegó él Pues se reforzó Un poquito más El estilo cierreño Ya lo traemos anteriormente Pero ahorita Sí está más marcado Más Y pues nos estamos Enfocando más En ese estilito Así como Alteños de la Sierra Tareyes Todos esos Y pues siempre Es así que En los eventos Llegan y No El Garganta de Oro Y le dicen así O sea jugando Pero pues La voz de Oro Siempre Y es algo que Sí nos ha apoyado mucho La verdad Sí A ver mi compa Algo que nos quiera platicar Pues sí En sí Al Al compa Chevy Si nos ha hecho un parote Todo el mundo Todo el mundo Le echa flores Al compa Chevy Y nomás a él Y nomás a él No se crea no No se crea no A todo el mundo Claro que sí Y este No en sí Siempre Pues Yo le agradezco mucho Al Chevy Porque si nos ha hecho un parote La neta Con esa voz que tiene Sí Sí nos ha Ha levantado mucho Que Varia gente así Pensó que Íbamos a ir para abajo Con todo esto Cuando cambió El acordeonista Sí pero no Mire gracias a Dios Este apareció El compa Chevy Va para arriba Va para la cima Va para la cima Va para la cima La verdad es que me dejaba mucho el nombre Sí Ha sido el nombre Y ahí quedó así Así mismo Sí así es Sí pues la mera verdad No nos echan flores A los tres Para que vamos a decir mentiras Para que no se sienta Camilo Le echan flores Como que le jala así A la torrencial Entonces es el del bajo ¿No? Sí Bueno como yo les El bajo a mí me gusta así Pues que suene Y he visto Pues en los videos que suben Y así tocando Y pues si marca el estilo Siento que a lo mejor Ustedes para también Yo poco que los conozco Pero veo como que el estilo Se ha acoplado muy bien Conforme el bajo Y el acordeón O sea todo Pero por decir ahí Marca la pauta Él con el bajo Que es el estilo Que ustedes están agarrando Tipo así Alteño Como que el bajo Pues ya creo que ellos Se escuchan mucho O sea ahí va O sea Entre los tres Lo han formado bien Se ha formado Sí Yo creo que Se llevó al estilo Que se buscaba Inconscientemente Inconscientemente Pues le digo Como ellos ya tenían Su proyecto de cerraño Pero a lo mejor El entrerio Sí ya le dio Todo el rollo Se cumplió machín Este En serio Le digo No no En los eventos Lo chulean mucho De que no Jalele 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 No saben No saben No saben bien De los instrumentos Y le dicen No que el requinto Que suene machín O sea Le dicen No que suene machín Un requinto Y a veces Nos piden La del manicero Y generalmente Va con requinto Con guitarra Hace cuerdas Y así Y no le digo Pero Y también toca El requinto No la verdad Bien leve Lo doy nomás Lo leve Creo que hay siempre La armonía Y el bajo Pero pues básico Lo básico Lo básico La gente se ambienta Y pues está padre Lo que le digan a uno Es bonito Y sí Gracias a mi padre Yo no estaba enterado Porque mucha gente Me dice Volviéndolo A lo de la voz Este Me dicen De que Es que no No te conocía Que tuvieras esa voz La primera vez Que me escucharon cantar Oye pues Es que Qué rollo De dónde Estás enfermo En la cabeza Muchos me dicen así De que estás enfermo En la cabeza Como por qué canto así Cabrón Todo ese rollo Entonces pues digo No sé Es natural Y era porque No tenía la oportunidad En el proyecto anterior De cantar Y aquí ya se dio La oportunidad Y pues está volando Y se está acoplando Todavía Gracias a Dios Y hay apoyo Y gracias a Dios Y ahorita próximamente ¿Dónde tienen presentaciones O tu propio evento privado? Ahorita tenemos Presentaciones En eventos privados Y Próximamente Vienen más fechas En En bares Y antros Yo creo que no A menos de que no Nos corran A menos de que no A ver Ya después Diga ¿Qué lugar fue? El lugar fue El mercadito Mercadito 614 Mercadito 614 Así es afirmativo Ahí fue Saludos Pero pues Falta respeto La mera verdad Ya no nos hablen mejor Porque No vamos a volver La mera verdad Bueno Pues sí Vamos a tener presentaciones Primeramente Dios Ahorita Con cretadas No tenemos En 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 Varen Y así Tenemos En privadas Que de hecho Vamos a estar alternando Este próximo sábado Tenemos una presentación Donde vamos a estar alternando Acá con mi primo Los del Apolo Y La Vizcreta Vamos a estar alternando Tenemos varios Varios eventitos Así También el 30 El 30 va primo También vamos 23-30 El 23 y el 30 Vamos a estar alternando En eventos privados Y Y pues a ver Ahí vamos a Fechas en bares Y todo ese rollo Restaurantes Pues ahí van Ahí lo van a ver En nuestras páginas Publicadas ¿Dónde los pueden En las redes sociales ¿Dónde los pueden seguir? En las redes sociales Estamos como La Cima Cierreña En Facebook En Instagram Estamos como La Cima Cierreña Oficial Y en TikTok También ahí andamos Y A la orden Que se le ofrezcan Y mero nos contacta También Para que quiera Un corrido personalizado Quiera que toquen Un evento Exactamente Sí Aquí estamos a la orden Estamos a la orden ¿Podrían ahorita Echarse unas rolitas? ¿Cómo no? Sí ¿Cuál? Pues qué podemos aventar Una que digan Que Como dices Que la gente Se estuvo ahora Que fueron al lugar Donde los Donde los corrieron Que Pues como ¿Cómo te puedo decir? O sea Que sí que se los identifique O que traigan ustedes Esta canción Vamos a tocarla Y nos pega O está pegando O la gente Me la está pidiendo Hay muchos temitas Que nos solicitan Por ejemplo El 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 gato Es un tema Que nos gusta A nosotros Interpretar Y Sí Funciona Pero temas Así que solicitan Pues como le digo La similitud Al estilo Agarellado Solicitan mucho Corrido Por ejemplo El corrieron El chapo Malas rachas O sea De los nuevos De los viejitos Solicitan ambas cosas Y todos Y todos De todo Ahí andamos Sí Sí Ahorita Levantamos En unas rolitas Pues esta fue la entrevista Con el grupo La Sima Cierreña Ahí para que la esperen Mi canal de YouTube Para que se suscriban Me encuentran como Miguel Arzate en YouTube Arzate Music Chihuas En Facebook Nosotros Aparecemos En Facebook Igual La Sima Cierreña A ver Tú eres el que te sabes Ahí en la red Aparecemos con La Sima Cierreña Oficial en Instagram Y La Sima Cierreña En Facebook También para que nos busquen En TikTok Muchas gracias Por haber venido Por darse el tiempo Y pues Les deseo mucho éxito En esta corta carrera Que llevan Pero pues ya La gente Ya los ubica Al contrario Le agradecemos a usted Por habernos tenido aquí Por habernos Dado el espacio Y en conocernos Ahí estamos Ahí lo que se ofrezca Vayan lo que los pueda ayudar El canal En la página Igualmente Estamos a la orden Muchas gracias A toda la gente Que nos acompañó Aquí en la entrevista Dios los bendiga Aquí estamos a la orden Amigos de La Sima Cierreña Saludos Cierreña